Hola mis bellas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal una vez más, mi nombre es Dafne Caguas, por si no me conocías. Y bueno mis bellas, este video se va a tratar sobre nuevos lanzamientos de maquillaje. Como bien sabemos, semana tras semana, las marcas nos bombardean con nuevos productos y yo sé que a ustedes les encanta ver qué es lo nuevo que está saliendo, los costos, si vale la pena o no vale la pena y justamente este video se trata de eso. Y bueno bellezas, vamos a estar comenzando con esta paleta de la marca de Anastasia Beverly Hills, su nombre es Sulti y la verdad es que se me hace una paleta muy coqueta. Vamos a estar hablando primero de su presentación. Es una paleta que yo veo que tiene como mucho glamour, mucha onda fashion, se ve super cute. Esta onda que vemos de la superficie con este shimmer en tonos cobrizos, dorado, se me hace una paleta como muy de noche, una paleta que la verdad a mí sí me gustó mucho sus tonos para salir a cenar, para un evento muy especial, tiene justo los tonos para hacernos un look muy glamuroso. Y esta paleta consiste en 14 tonos, los cuales son 7 en mate y 7 metálicos, una brocha doble y un espejo que bueno, eso la verdad es que a mí me gusta mucho que lo traigan las paletas porque si salimos de viaje creo que es una muy buena opción de no estar cargando tantas brochas o espejos y así. Con que lo traiga la paleta de sombras está excelente para viajar o simplemente agarras tu paleta y ya te empiezas a maquillar. Y bueno, con lo que vamos a continuar es con su precio para ver si realmente es una paleta que puede valer la pena con su costo. Esta paleta Zulti tiene un costo de 45 dólares, lo que da en pesos mexicanos 900 pesos. A México aún no ha llegado, esto lo vi en las páginas de Estados Unidos y más o menos hablando de lo que podría estar costando aquí en México, sería más o menos $1,100 o $1,150 pesos. Entonces es un costo que generalmente las paletas en Sephora es el costo que están dando. Entonces está dentro de los presupuestos de las paletas. Si es una paleta que sí me quiero comprar, esta sí creo que entraría en mi vanity. Y ahora el turno es para Becca. Becca saca una colección que se llama Volcano, pero la verdad es que yo me enfoqué en un solo producto y es esta sombra. Híjole, la verdad es que cuando vi la sombra así solita, exclusivamente para hacer un smokey eyes con un poco de shimmer en morado, tiene un toque brilloso, muy glamuroso. La verdad es que es una sombra que creo que podríamos disfrutar mucho. Que si ya tienes un negro y quieres darle un punch de lujo a tu maquillaje, creo que esta es la sombra correcta. Esta sombra es parte de esta colección que se llama Volcano y ella solita se llama Goody, o sea se oye bastante chistoso el nombre. Esta sombra tiene un costo de $19 dólares, en pesos mexicanos son $400 pesos más o menos y cuando llegue a México, esta sombra sí la quiero ya. Si no, la voy a estar pidiendo en la página directa de Becca para que me llegue ya porque sí es un look que quiero usar para fin de año. Es una sombra súper bonita. Esta colaboración me da mucha emoción porque es con un youtuber que es súper talentoso, es un youtuber que hace unos maquillajes increíbles y este youtuber se llama James Charles. Wow, es un dios en el maquillaje, de verdad. Si lo pueden buscar, busquen su canal, está como James Charles o si no se lo dejo en la cajita de información. Hace una colaboración con la marca de Morphe y esta paleta está increíble. El empaque realmente es como normalmente los hace Morphe, pero le dan este toque con el nombre de James que la verdad es que se ve como un poquito más lujosa de lo que normalmente son las paletas de Morphe. Esta paleta está a la venta el día 11 de noviembre, o sea estamos a nada de que ya la podamos adquirir. Y esta paletita consta de 39 tonos, 27 mate y 12 metálicos. O sea está increíble tener tantos tonos en mate porque hay muchas personas que no les encanta usar tanto los metálicos. Entonces los looks en sombras mate están súper bien y hay una versatilidad de colores que la verdad vale la pena. El costo se me hizo muy bueno y es a lo que vamos ahorita. Esta paleta tiene un costo de 39 dólares, más o menos estamos hablando de 800, 900 pesos mexicanos, que es como generalmente lo maneja Morphe. Se me hacen paletas con demasiados tonos a un precio muy bueno. Por ser esta colaboración, la verdad es que creo que también vale la pena. Dios mío, creo que voy a quedar en bancarrota. Pero lo bueno es que ya viene Navidad, entonces Santa, los Reyes Magos y a todos los que les pueda pedir maquillaje, creo que voy a empezar a hacer mi lista de deseos para esta Navidad porque todo lo que viene la verdad es que sí me está gustando muchísimo. Esta marca que vemos aquí es la de Nude Stick. Esta marca la verdad es que también me fascina. Uso muchísimo estos lápices para los labios y también te dan la opción para usarlo en los pómulos. Y esto viene en tres tonos que son tonos en tierra. La verdad es que si no los han probado, más o menos les voy a decir, la fórmula es súper cremosita, pero te duran en los labios, no se te resecan. Tiene una sensación muy natural, o sea, muy... ¿Cómo decirlo? Sedosito. Pero la verdad es que están súper bonitos. Los costos también no están nada mal porque cuando los compras por separado sí salen más caro. Pero creo que esta es como la versión de Holiday para esta Navidad, entonces los costos los bajan para que los podamos adquirir. Y antes de decir los costos, les voy a estar mostrando estos otros tres que son en metálico, que la verdad en la imagen se ven espectaculares. Son tonos también en tierra, estos son para los ojos, para dar un acabado más glowy, más cremosito en los ojos, que se vea la piel de los ojos más nutridita, más jugosa. Están súper lindos. En los costos que están manejando en estos dos paquetes que les mostré, esta colección es, ah, como les decía, es la de Holiday. Y estos tienen un costo de $24 dólares y en pesos mexicanos son $500 pesos. Entonces creo que es una buena opción. La verdad es que yo me iría más por los metálicos que los de Lip, porque yo ya tengo varios de Lip. Entonces los metálicos de ojos se ven increíbles, entonces sí me gustaron bastante. A continuación tenemos la marca de Ofra Cosmetic. Ofra Cosmetic saca su paletita de iluminadores que maneja tres tonos tipo champagne y uno en twist con cinco tonos diferentes para que el glowy te quede como más nice. Esta paleta es una muy buena opción. Ofra hace unos iluminadores muy bonitos y no se me hacen nada caro a comparación de otras marcas. Y en esta paleta tenemos variedad. Igualmente lo podemos usar como sombra para iluminarnos el cuerpo, iluminarnos el pómulo, obviamente, las zonas altas del rostro. Y tiene, como les digo, esta variedad de iluminadores que si somos un poco más morenas, un poco más blancas, más trigueñas, apiñonadas, quedan excelentes estos tonos para jugar con los tonos de piel. Ya sea el que tú tengas, va a quedar muy bien cualquiera de estos iluminadores en tu piel. Entonces, esta paleta se me hace una muy buena opción. Si no tienes ningún iluminador, esta paleta está excelente porque ya estás jugando con varios iluminadores que los puedes aplicar en muchas partes de tu cuerpo. La presentación de esta paleta se me hace clasicona, o sea, no es como que wow, se esmeraron muchísimo. Está bonita, es blanca, minimalista, tiene su toquecito un poco, este, glamuroso, pero no que yo diga, wow, o sea, la compré porque la paleta por fuera se ve increíble. La presentación está que me muero. No, pero lo que hay adentro realmente sí se ve muy bonito. No es una paleta que yo compraría, ya que tengo muchos iluminadores y más adelante posiblemente compre algunos otros y sean otros que salgan. Pero como te dije, si tú no tienes ningún iluminador, esta paleta creo que puede ser una muy buena opción para ti. Esta paleta tiene un costo de $49 dólares y en pesos mexicanos más o menos son $955 pesos. Entonces, por la variedad de iluminadores y cantidad de producto no se me hace excesivo. Sí está un poco elevado el costo, no lo voy a negar, pero por cantidad creo que valdría la pena o lo podríamos considerar. Maybelline saca esta paleta que se llama Soda Pop. Tiene una onda como muy juvenil y creo que está muy inspirada para las chavas que se quieren dar como más pop, ahora sí que más pop en los ojos. Como sabemos, Maybelline es una marca de low cost, de muy buena calidad, costos muy accesibles que los podemos encontrar casi en todas partes. Entonces, son paletas que si quieres empezar a maquillarte, te recomiendo la marca de Maybelline porque la verdad es que vale la pena por costo y calidad también. Esta paleta tiene 12 tonos, los cuales son 8 mate y 4 metálicos. Entonces, está excelente porque tiene, otra vez vamos a lo que es lo mate, ¿no? Siempre lo mate nos hace como un look más clásico y va para todos los días. Ya si le quieres dar un poquito más de glowy y que nos veamos un poco más fashion, fashion, pues ya están los metálicos para hacer un look más locochón o como le queramos llamar. Esta paleta tiene un costo de 11 dólares, o sea, realmente está muy económica. Más o menos son 220 o 250 pesos mexicanos. Es una paleta que sí está muy económica y los tonos sí me llaman mucho la atención. También hablando de Maybelline, saca estos lip gloss, que la verdad es que los vi y dije, wow, lástima que yo no uso lip gloss, pero creo que les voy a dar oportunidad porque si nos los ponemos con un labial y ponemos arriba estos glosses, o sea, vean esta imagen, vean esos labios, como el glowy de estos lip gloss luce. En esta colección saca lo que son 6 tonos, o sea, vean la variedad de los tonos, el glitter que manejan en los tonos está increíble. De verdad espero que físicamente sí pinten así porque aparte su costo es muy accesible. Estos tienen un costo de 8.99 dólares, ¿qué tal? Y lo que se refiere esto en pesos mexicanos es más o menos 169 pesos o 170. Entonces se me hacen realmente muy económicos y se ven bastante bien por el precio y por todo. Creo que vale la pena aunque sea adquirir uno. NYX Cosmetic acaba de lanzar la nueva colección que se llama Sugar Trip Sugar, la cual todavía no está a la venta, pero en la página de Estados Unidos encontré los productos y la verdad es que no voy a hablar de todos los productos porque es súper amplia la colección. Voy a hablar solamente de dos que fueron los que más me llamaron la atención y los que posiblemente podría adquirir y usar. Y de lo que estoy hablando es de la paleta Sugar Trip Sugar, que es como la más representativa de la colección. Y como podemos ver, esta paleta tiene un pop, realmente un pop de color, donde podemos jugar con maquillajes de fantasía, maquillajes súper noventeros, ochenteros, jugar con, no sé, con unos ojos súper juveniles, realmente jugar con esta paleta. Realmente creo que es una paleta donde podemos sacar mucho jugo con estos tonos tan vibrantes. En esta paleta encontramos 12 tonos mate, tiene un costo de $22 dólares. Lo que se refiere a pesos mexicanos son $445 pesos. Entonces es una paleta que está bastante bien de costo. Como les digo, creo que para jugar con ella vale la pena. No son colores que me pondría a diario. Y el otro producto que me llamó la atención de NYX sobre esta colección es este kit de 4 Lip Crime. Como bien saben, estos lips nos encantan, ya que son cremosos, por lo menos a nosotras, no nos secan los labios. Es más como una tinta, de hecho traigo aurita, si pueden notar el tono. Es el tono, ay, déjenme acuerdo, Praga. Y son súper cubrientes, tienen buena pigmentación y sus costos también están bastante bien. Este kit de 4 labiales lo encontramos en $18 dólares, bastante económico. Estamos hablando que son 4 lips. Y por qué, Andrés, ¿y por qué te llamó la atención por los tonos? Justamente por los tonos. Tienen unos tonos como súper locochones. No los veo tanto usándolos en esta temporada, pero creo que valen la pena ya que es una colección y en cualquier momento se pueden ir y vale la pena adquirirlos, por lo menos para mí, ya que me encantan estos Lip Crime. Y como les decía, el costo es de $18 dólares, lo cual en pesos mexicanos estamos hablando de $390 pesos. Otra vez, se los vuelvo a decir, creo que es una buena opción porque llevamos 4 Lip Crime. Y bueno, mis bellas, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado este video donde nos informamos de nuevos productos, sus costos, los tonos que traen, si nos gustan o no nos gustan. La verdad es que a mí me encantó hacer este video para ustedes. Como saben, las quiero mucho. Si eres nuevo por aquí, bienvenida. Espero que te suscribas y seas parte de esta gran familia. Les mando muchísimos besos. Nos vemos próximamente. Si te gustó este video, manita arriba. Compártelo con tu mamá, tu papá, tu tía, la prima, con todo mundo. Que yo desde aquí estaré esperándote para que me comentes, para que me digas, para que chismemos a gusto. Nos vemos próximamente. Bye.